¿Cuál es el desafío de tu carrera? Estoy muy contento ya de meterme de lleno con el grupo. Uno cuando llega acá al club se da cuenta más todavía de lo que es platense, de la gente que tiene. Entonces, como te dije hace un ratito, lo tomé como un desafío y cuando llegué acá y empecé a conocer todo más en la intimidad me gustó todavía más. Y bueno, estoy 100% enfocado en que las cosas salgan bien porque sé que puede ser una posibilidad muy linda. Ojalá se dé, como te digo siempre, va a depender de mí, de mi nivel, de lo que haga en el día a día. Y ojalá pueda sumar mucha cantidad de minutos que es lo que necesito para este momento. Y bueno, y es lo que todo jugador quiere, ¿no? Con Leonardo tuve la posibilidad de hablar antes de llegar a Buenos Aires, cuando estaba cerrándose todo. Y bueno, me manifestó sus ganas de que venga y eso es muy importante para mí. Y una vez que llegué acá a Buenos Aires, que ya fui al primer entrenamiento también, tuvimos una charla en la que me dijo que él me tenía visto, que me conocía y qué iba a querer de mí para esta temporada. Y contándome un poco también qué iba a querer del equipo. Adaptarme a lo que me dijiste vos recién, a lo que es la ciudad, el cambio de vida. Me gusta mucho, lo tomo como un desafío y después en lo deportivo, en lo futbolístico, como te digo siempre. Y acá más que nunca el ir partido a partido y jugar todos los partidos como si fueran unas finales.